como sabéis adrián nos va a traer un discurso unos vídeos que vamos a poder comentar a vale ya veo por deban los tiros pues nada adrián todo tuyos bueno esta sección como ya sabéis yo cojo un discurso o tweets algo de alguna personalidad de la extrema derecha o un discurso que rescata elementos de la extrema derecha y lo analizamos porque hacemos esto porque analizar el relato y el discurso de la gente a la que se supone que nos enfrentamos políticamente hablando o discursivamente hablando es muy interesante para saber qué mecanismo se utilizan entonces aquí lo importante no es tanto a quién traemos sino lo que dice entonces siempre pedimos máximo respeto no insultar no ir a comentar sus vídeos ni sus directos ni nada simplemente centrarnos en lo que está diciendo yo evidentemente siempre contextualizó un poco quién es la persona para que se ponga un poco de qué estamos hablando pero lo importante siempre es lo que dice y cómo lo dice en este caso por ahí decir si estoy enganchado a la trinchera muchas gracias la verdad es que es un poco muchísimas gracias nos tocará enseguida el siguiente el siguiente sí 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 de hecho este fin de creemos queríamos grabar ya el programa 16 correcto vale que abuelo dices de lo contrario que ellos ya yo siempre intento guardar respeto a ver eso yo siempre soy un poco julia se pone malo cada vez que ve al entrambados en el programa de cazamata vaya ya lo sé ya de hecho en este vídeo yo ya de vez en cuando soy un poco troll sí que soy un poco cabroncete hablando y tal pero bueno yo intento siempre nunca faltará el respeto y de hecho sí que es verdad que todo se ha dicho muchas de las respuestas porque a veces yo cuando cuando desmonto algún vídeo de estos o lo intento desmontar a mi juicio muchas veces ellos responden como es el caso y hay veces que lo hacen de manera respetuosa y a veces que no cuando lo hacen de manera respetuosa por sobre yo lo elogio vale por ejemplo el último vídeo bueno un tío blancotero siempre nos ha respondido de manera más o menos respetuosa libertad de lo que surja la verdad que también otros pues no han tenido esa amabilidad es el caso de infoblogger infoblogger es el chico que veis aquí bueno su canal se llama una sorpresa conociendo lo que es no un lanzador de eslóganes con poco fondo si el faltón correcto infoblogger es un canal de un chico que sería un chico que se llama isaac parejo bastante afín a vox participa en sus actos participa en 7nn que es una cadena ligada a vox y a la fundación francisco franco y hazte oír es decir tiene una ideología a mi juicio bastante marcada y anclada en la extrema derecha siempre se defiende diciendo que como es homosexual no puede ser homófobo no puede ser extrema derecha cuando en verdad eso no es así ese discurso no se puede no se puede sostener pero bueno para mí es el milos es el milos ya no pueblos español y los ya no pueblos fue en su día un youtuber y vocero del discurso ultraderechista de la alt-right o derecha alternativa estadounidense que era homosexual es homosexual pasa que luego cayó en desgracia por un montón de polémicas pues su estilo me recuerda mucho al de este chico vale este chico sus vídeos se caracterizan por lo que como lo ha hecho mi compañero mucho eslogan mucha falta de datos y mucha acusación a lo personal o sea en mi opinión para mí es uno de los youtubers con creadores de contenidos de extrema derecha o que son altavoces de la extrema derecha y ahora diré por qué digo esto que más faltan al respeto en mi opinión y dicen cosas gravísimas yo recuerdo un vídeo al que yo respondí de él que decía que todo aquel que llevase el pin de la agenda 2030 era una señal de que era el enemigo y gestión como por decir algo así sabes que a mí es que no se me ocurría decir eso de nadie vale entonces evidentemente la verdad que el vídeo este es bastante menos faltón de lo que yo me esperaba imagino que porque no es un vídeo es un directo y que está resubido a su canal secundario ese no es su canal de verdad es el canal secundario donde sube los clips de los directos que hace y está en este vídeo 15 minutos y pero no lo voy a poner entero y además lo voy a poner a cámara rápida para que se pase antes no lo voy a poner entero es un poco coñazo pero bueno básicamente lo que hace es responder a un vídeo que hizo español revolución sobre un hilo de twitter que hice yo vale yo hice voy a ser breve yo que sí que voy a ser que voy a ser breve coño es adrián siendo breve preparados preparados yo hice un hilo de twitter porque hubo una polémica porque y que jiménez sabéis que jiménez es el presentador de un programa que se llama cuarto milenio que lleva desde año 2004 2005 y un programa que empezó hace poquito de debate de tertulia que se llama horizonte él siempre hemos investigado conspiraciones ovnis ufología que es lo mismo que ovnis ocultismo etcétera y en los últimos años ha ido trayendo a saltando la polémica por ir trayendo a gente con un discurso ultra derechista por dar pábulo a ciertas teorías de la conspiración también de extrema derecha y también por un discurso también un poco sesgado a ese lado del espectro de hecho bueno la polémica por la que yo hice el hilo fue porque invitó a un señor que estuvo en la cedade que es el círculo europeo el círculo de español de amigos de europa que en su día fue el grupo neonazi más importante de europa lo trajo para hablar del tercer reich y tú bien dice un hilo diciendo todas las veces que había traído a personalidades de ultraderecha vale también escribimos un artículo bueno lo escribió juan fran al respecto tiempo atrás y que coges hay que el jiménez y siempre ese tufo a derechista lo ha tenido saber que no su entrevistas privadas la de que es que era la persona muy religiosa de que si no se podía discutir la sacralidad de la vida que no no se declaraba políticamente pero que cada había partidos no le gustan nada a su mujer siempre pegándole caña de izquierda sin callarse su mujer así que sí que no tiene disimulo cero y claro todo tiene sentido con la gente la que imite con quien se relacionan redes que además tiene muy buena relación con todos los fachatubers y los ha llevado a su programa con personalidades de derecha que lleva a su programa un montón pues claro ya era hora de decir oye ya este señor le vimos las costuras hace mucho tiempo pero es que ha ido a más ya más ya más no que también no es ninguna sorpresa sabiendo en qué ha ido el mundo de la conspiración no porque la conspiración y la extrema derecha siempre ha estado muy relacionadas y en los últimos años pues esto se ha visto más que todas las teorías de la conspiración misteriosamente todos los malos hacer de conspiraciones gente progresista y vaya a los buenos pues son trump y bolsonaro y los conservadores no dices vaya que qué casualidad exactamente entonces pues bueno él en el vídeo pues dado que de alguna manera responde a la gente que lleva este canal y me responde a mí de hecho me apela directamente pues hemos decidido por responderle a él un poco pues aclarando los puntos que hace y la postura que mantiene los malísimos donde bueno vamos a hablar de españa de españa revolutio ya sabéis este canal queda mucho cringe que bueno que nació durante el 15 m como joder tío ya 10 segundos y ya nos has insultado 10 segundos tampoco ha sido un insulto muy grave que damos mucho cringe o vergüenza ajena pero bueno vale oposición al poder y ha terminado siendo el lami culos del poder entonces ahora la han cogido con y que jiménez ya sabéis que la cogen directo con distintos perfiles de televisión últimamente también ha cogido un palomotor ahora con y que jiménez porque es el altavoz de la extrema derecha y que jiménez que para mí que jiménez es un crack y que jiménez yo le veo como más de la tibieta del centro centrado tirando el verdad para la derecha liberal y tal pero yo repito si para esta gente y que jiménez es extrema derecha roma gallardo esta gente considera roma gallardo extrema derecha ojo o robencis ver o tbh que oye todo mi cariño para utbh pero son personas de centro de centro muy centro incluso roma de izquierdas y claro si para ellos estos son de extrema derecha que soy yo tío yo soy de tener no sé de las juventudes hitlerianas o algo así debo ser porque si no poco te queda isaac pero sí que me gustaría aclarar este punto porque isaac tiene un poquito de razón en algo y es que estas personas que ha mencionado no son de extrema derecha pero es que nosotros nunca hemos dicho desde el descubierto que esta gente sea de extrema derecha y te explico porque la retórica es rejate un poco lo que he dicho antes yo no estoy en la cabeza de esta gente yo no sé de qué ideología decir que jiménez salvo que él mismo lo diga igual que yo no sé cuál es tu ideología entonces yo tengo que juzgar por los actos que hacéis por las declaraciones que hacéis y por lo que decís en tu caso yo lo veo muy claro isaac porque participas directamente en actos de box y compartes enteramente su discurso a ti sí que te calificaría extrema derecha a un tío blanco hetero a roma gallardo o a robencis ver a lo mejor no probablemente no y aquí jiménez tampoco comparto contigo menos no diría que son de centro esta gente ni diría que roma gallardo de izquierdas pero es verdad que no sé que el jiménez yo no creo que sea fascista yo creo que es efectivamente de derecha tirando derecha liberal o tirando derecha conservadora pero bueno de hecho en el artículo que tenemos tal concluimos que quiere jiménez no es una persona de extrema derecha pero que sí que es muy cercana a todo este círculo y que continuamente os potencia a vosotros claro y os lleva a su programa se relaciona todo el rato con gente que sí que es extrema derecha y con gente muy de derechas y lo hace intencionalmente ya sabiendo de qué discurso está favoreciendo claro a nosotros como al descubierto isaac no nos interesa definiros como personas o definir vuestras creencias nos interesa las ideas que difundir entonces si una persona difunde ideas o un discurso o elementos que son de extrema derecha lo vamos a señalar por eso hacemos tanto hincapié en lo de altavoz de la extrema derecha porque aunque tú no te definas como tal y en tu conjunto no puedas ser como tal quien sea si estás contribuyendo a difundir un elemento que es ultra derechista vamos a poner atención en eso y lo vamos a denunciar esa es la cuestión y lo hemos hecho con gente de izquierdas también cuántas veces he mencionado yo en el descubierto a gabriel boric por haber utilizado un discurso anti inmigración o al gobierno danés que dicen tu izquierda vale o al intento muchas veces de parte de la izquierda de suavizar el discurso o de apropiarse de cierto discurso anti inmigración o de copiar ciertas trampas o de comprar ciertos marcos pues esto es lo mismo entonces si tú no te defines como una persona extrema derecha y a lo mejor no lo eres pero contribuyes a difundir ciertos pilares por ejemplo en el caso de un tío blanco hetero que se lo hemos dicho directamente como el tema del antifeminismo en la retórica la retórica está de la izquierda walk etcétera que contribuyen a un discurso que consideramos que es peligroso a la postre pues lo vamos a señalar pero eso no quiere decir que sí que te quité más a todo el mundo de facha o que te quitémos aquí gménez de facha que eso es muy importante entenderlo porque no nosotros no vamos a lo personal o intentamos no ya lo personal entiendes entonces desde ese punto de vista esa premisa y aparte de una premisa muy falsa muy falsa porque nosotros no tiltamos a todo el mundo de fascista entiendes eso no nos interesa hombre lo podemos decir de manera un poco coloquial pero no compramos eso vale lo digo para que quede claro que es mentira lo que estás diciendo básicamente pero bueno puedo entender que no lo hayas entendido ya está no pasa nada continuamos no entiendo no entiendo nada entonces vamos a ver el vídeo que yo no lo he visto vamos a ver el vídeo que le ha dedicado español revolución a Iker Jiménez que es el altavoz de la extrema derecha ojito se ha convertido Iker Jiménez en un peligroso altavoz de la extrema derecha tío ya empezamos tan pronto de verdad me pones a bancar letra con un altavoz y a Iker como con la de verdad tío ya empezamos así que son tres minutos eh Iker Jiménez es el popular presentador de cuarto milenio un programa sobre ufología parapsicología vale ufología demonología criminología y ocultismo y horizonte un programa de investigación de bastante éxito sin embargo con el paso de los años ha ido dando voz a ideas y personalidades de ultraderecha lo que resulta vale es que y te pone a box mira literalmente literalmente Iker Jiménez no ha llevado nunca jamás a nadie de box sabéis a quién ha llevado Iker Jiménez a Alan Barroso tío a Alan Barroso es que Iker Jiménez ha llevado al pero varias veces además ha llevado a Alan Barroso ha llegado a Roma Gallardo ha llevado a UTBH ha llevado a Juan Sotibars o sea perfiles de centro centro izquierda incluso a Alan Barroso rojo total o sea que me estoy diciendo que Iker Jiménez da voz a las ideas de la extrema derecha y me pone una nave de box pero es que nunca jamás ha llevado a nadie de box nunca jamás tienes razón es cierto que no ha llevado a nadie de box vale es cierto pero en este caso en este vídeo que ha hecho Spanish Revolution utiliza a box como un elemento figurado que representa a la extrema derecha y que está dando como diciendo que Iker Jiménez está dando balas al discurso de box no que lleve a gente de box vale yo entiendo que va por ahí de hecho en en el vídeo no se menciona a nadie de box por otro lado sí que es cierto que personalidades de box han apoyado abiertamente y se han relacionado abiertamente con Iker Jiménez y la connivencia para desde nuestro punto de vista está bastante clara es más al hilo al hilo que yo hice de que Jiménez me lo citó Jorge Buxadeh y declaró todo su apoyo al grandísimo programa que era el programa de Iker Jiménez Jorge Buxadeh un tío que en fin que estuvo en la falange que dice que no se arrepintió de ello es de la dura de box además me hace gracia pero como como que juan soto y bars es de centro pero si se tiene centro izquierda muy de derechas o sea si lo único hace cuando todo el bar es defender cualquier chorrada conservadora y meterle caña de izquierda es lo que hace el 80% en el tiempo un tío blancotero nosotros pensamos que es más tibio de lo de lo que dice en muchas de sus cosas pero el discurso cuál es pues el partido que más acerca al discurso un tío blancotero en lo social en la inmigración en el feminismo hombre para ser el de box en el pp sea unos tibios y así con casi toda la gente que estás citando vale con la única salvación de Gisbert que es verdad es que nunca comentamos prácticamente nada de él porque el más lejos nos queda pero claro comparado contigo siempre comparado contigo es uno arrojados hombre comparado contigo fijo es un rojo pero claro pero porque a tu derecha no hay nada te equivoques una persona persona de box a la que lleve diciembre al programa o horizonte o a corti milenio a nadie a nadie se troca son vuestros o del centro de centro centro centrísima y colindando directamente con el con la derecha o con la izquierda pero centro es que no entiendo te lo juro que viven 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 en otro planeta literalmente hablando de y que es una peligrosa claro aquí mucho cuidado cuando acusas a alguien de vivir en otro planeta porque nosotros te podemos decir lo mismo y son acusaciones a domine que pues están como feas porque para nosotros eres tú el que está en una puta burbuja es decir cuando tú te vas a cantar a un evento de box vamos a volver al 36 que tú dirás que no querías decir eso a mí eso me da igual pero cuando participas en actos así y estás participando en actos conjuntos con box apareces en canales de extrema derecha en fin aquí el que se está metiendo en una burbuja es tú chaval sinceramente sinceramente pero bueno tampoco voy a entrar a valorar eso porque no es lo que me interesa pero no hagas acusaciones así a la ligera porque te pueden rebotar en la cara sabes me pone el pelo fregona tío me pone el pelo fregona que es que es un show de tío es un show es un clave de tío es un show es que es ver algo de él yo creo que macho bueno no ha visto vídeo suyo entero pero me han pasado alguno algún vídeo que ha hecho sobre mí y evidentemente a los dos minutos tenía que quitarlo porque me partía el ojete o sea literalmente mi ojete hacía crash y se partía porque es súper gracioso escuchar a este tío no sé me alegro de hacerte gracia me alegro de abrirte el ojete lo de bueno como veis si adirán tiene un pelazo como que fregona ya hoy yo llevo un poco chungo pero pero bueno uno ya veis que este chico pues bueno su argumento empieza argumentando fuerte empieza metiéndose con mi físico body shaming isaac metiéndose con mi físico que es una cosa que en fin no nos veréis hacer aquí nunca en la vida pero bueno pero fregona tampoco es una cosa que vale yo creo que esto envidia isaac yo creo que en el fondo te gusta mi pelo y bueno tienes que meterte con eso como te podría meter con otra cosa pero bueno como veis ya empieza con un ataque gratuito ya empieza con un ataque gratuito y a partir de ahí es que este chico es así pero bueno y el pelo fregona pero bueno oye me alegro de que se haya visto algún vídeo mío de que me conozca y bueno si le parezco gracioso pues eso me podría haber llamado cualquier otra cosa peor la verdad pero no la la verdad viendo viendo sus vídeos lo que está 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 simpático está de buena onda sabes está está de buena onda isaac aquí pero bueno nosotros que tampoco le hemos insultado nunca entonces tampoco tiene motivos para para insultar en el programa del pasado 4 de diciembre invitó a javier rocolas un especialista en nazismo conocido por ser un antiguo miembro de la ciudad de la organización neonazi más importante de europa en los años 60 y 70 bueno es que si nos ponemos en los años 60 y 70 claro es que los años 60 y 70 teníamos a jorge bestringer que estaba en fuerza nueva que estaba al ladito de franco que claro es que si es que si nos ponemos lo que lo que era la gente los años 60 70 que salen todo lo que están hoy en psoe todos estaban la alianza popular o estaban en la falange todos ahí estamos a revilla por ejemplo tan rojo que es oa fernández para que empezó una alianza popular oa jorge bestringer directamente es que si nos ponemos en esa época hostia puta hostia puta es que era todo de extrema derecha o estaba metido en el franquismo todos todos claro isaac pero tú aquí obvias que este señor al que estamos criticando evidentemente en un tuit no me da para hablar de toda su de toda su puñe de la vida isaac pero este señor no tiene ningún signo de haber cambiado en absoluto su ideología y te voy a enseñar un par de pruebas rapiditas vale aparte de hablar de revilla como un rojo o de fernández para eso es lo rojo dices los sectores más a la derecha que pueda haber tanto en el regionalismo como dentro del del psoe no me comentáis fernández varas y mentalmente la antipopular por favor si es el sector más a la derecha del partido socialista claro para el partido socialista mejor es un partido de rojos pero por favor el psoe que siempre sentaban tener en el centro izquierda obligado es que resulta que como podéis ver aquí vaya javier javier nicolás escribió junto a ramón bau pedro varela y las personalidades más importantes de la cedad en su momento pedro varela es la más conocida junto a ramón bau escribieron un libro que se llama sobre la historia de la cedad vale la cena de se disolvió en el 93 es decir se escribió en los 90 mediados de los 90 a finales de los 90 este libro vale este señor puede haber cambiado mucho de ideas en sus últimos 20 años yo lo dudo este libro se vende por supuesto en la tienda falangista punto com vale pero es que además es uno de los autores con y con nazis en activo quiere decir que como pedro varela o juan antonio part que sigue dando su guerra y siendo personalidades del digno de la extrema derecha en silla general como box sin directamente el fascismo este señor al que inventó y que el jiménez también está citado por algún que otro grupito así neofascista como devenir europeo que por cierto nos ha citado más de una vez en twitter sé que suele hacer actos de captación de miembros que además es una asociación legalmente registrada que sabemos que hemos denunciado en varias ocasiones y bueno de entre todos los libros que citan su biblioteca muchos están escritos por ramón bau editados por la asociación cultural de venir europeo es decir por ellos mismos y está a la venta a un librillo por aquí a ver si lo encuentro vaya por dios vale en fin no sé yo a la prueba me repito vale evidentemente yo no estoy en la cabeza de este señor pero escuchando lo que dijo en el programa su pasado y lo que ha hecho en toda su trayectoria yo dudo bastante de que haya cambiado en algo su ideología y me lo llevas a hablar de las teorías del origen del pueblo alemán que no sé exacto o sea no sé yo este tuit lo hubiera pasado porque en otros me puedes pillar pero este tío que hacen una búsqueda en google pues encontrar todo esto en fin es un señor que a lo mejor ahora en los últimos años ha tenido un perfil más bajo pero no parece que tenga signos de haber cambiado su ideología vale como si ha pasado con jorge bestringe o con toda la gente que has mencionado que sí que ves una trayectoria clara de cambio de ideología y que así en fin ojo ojo jorge bestringe porque tiene por ejemplo un discurso es un discurso anti inmigración un poco chungo que lo han hecho pues que se le haya apartado muchas veces porque es más bien rojipardete el chico es un rojo y pardo y eso ha hecho que no puede haber sido nada ningún partido de izquierdas porque ningún partido de izquierdas no quieren ningún cargo es de hecho el único ejemplo de alguien con un pasado ha habido realmente fascista en una formación de izquierdas la única persona en españa y eso mismo ha hecho que ningún partido lo quiera en un alto cargo institucional como tal es decir con un cargo o tal y además es eso como tú has dicho sigue teniendo rémoras en temas de inmigración y tal que dice claro joven aquí mi pregunta es habiendo tantos doctores en historia profesores de historia expertos en el tercer reich en la alemania nazi y tal me traes a uno que estuvo en la ciudad de o sea es que parece una broma y se hace una puta broma de mal gusto no sé no sé vale que sería un poco extraño que me trajeras a un soviético vale alguien que estuvo en la kgb pero aquí sería raro de cojones que trajeran a un tío de la kgb a hablar de la historia de stalin es que sería raro tío y a defenderlo y a defenderlo porque tenía razón y sabe no sé y que yo no digo que se haya defendido el nazismo en este programa pero coño que es raro raro y yo creo que la crítica que la crítica aquí es razonable cuando un periodista o cuando alguien de la esfera mediática está en un medio que nos interesa anula su opinión conmigo lo hicieron cuando de frank cuesta me puso mi ejemplo como diciendo que pasa este tío es homófobo también porque yo sabía que defendiéndole la respuesta de la gente fue es que es infoblogger es que es infoblogger que si por qué pasa que es infoblogger qué pasa vale menos mi opinión como homosexual por ser infoblogger nuestro mismo llevan a un tío de la gaceta y de la verosfera qué le pasa a la gaceta y de la verosfera que es el periódico de box eso es lo que le pasa el hilo y sac vamos a centrarnos vale el hilo va de que señalamos que llevan a gente de extrema derecha al programa o con un discurso de extrema derecha o que coquetea con la extrema derecha vale o que habla de cosas de extrema derecha ese es el hilo y llevas a un periodista del periódico de box que además es un periódico comprado para hacer guerra cultural que tendrá artículos buenísimos pero es un periódico que está que tú analizas sus artículos y aparte de un montón de bulos y un montón de noticias falsas he hecho el propio nombre ya está creado con una idea muy clara y de hecho es un periódico que está gestionado por disenso que es el laboratorio de ideas de box y está dirigido por el propio santiago abascal joder no parece un no parece un ejemplo de imparcialidad yo que quieres que te diga a isaac que aquí también no entiendo qué pegar es aquí yo digo que llevan a gente de extrema derecha al programa y han llevado un tío que trabaja en el periódico de box entonces no sé me parece poco sospechoso de ser comunista este chico otra cosa que te parezca bien o mal eso pero que yo no entro ahí entonces yo estoy señalando que está dando espacio a gente de extrema derecha obviamente para mí eso no es bueno pero yo lo que estoy diciendo entonces qué problema hay pero que yo no estoy discutiendo si es bueno o malo yo te discuto que lo está haciendo y tú te vas por otro lado claro porque es que la evidencia es la evidencia es la que es isaac pero bueno llevamos dos dedos vale que hay que llevar uno de público para que su opinión cuente o qué pasa qué le pasa a la gacete de verosfera precisamente he visto noticias que no he visto ningún puto medio y son los únicos que dan la nacionalidad de ciertas manadas tantos importan las manadas sexuales pues es la gacete de verosfera la única que da la nacionalidad de esas manadas o de ciertos actos delictivos los únicos mira isaac prefiero que lleven a alguien del abc o del mundo ya está lo prefiero me parecen más imparciales que la gaceta de la verosfera como si van a alguien de okey diario okey diario me parece más imparcial mucho más imparcial de la gaceta de la verosfera es que es el periódico de un partido político que si me dices joder si me hubieras dicho el abc o algo tal me podrías pillar pero que estamos hablando del periódico de un partido político que están en su consejo de dirección dragó germán terch y efectivamente como has dicho preside la fundación santiago abascal y además que el periodismo que hace la gaza de iberosfera al contrario es basura quiero decir son prácticamente la totalidad son artículos de opinión noticias bulos que también utilizan no tantas como cabría responder pero la verdad es que bastantes y por supuesto ni un dato ni una opinión es la opinión del partido para que circule en plan de guerra cultural eso es básicamente y por supuesto sí claro que cuando hay algún caso que puede utilizar de inmigrantes por supuesto lo sacan pero si cuando hay un caso que no pueden utilizar vaya esos esos no los comentan es una basura de medio que esa es otra lo llevan para hablar de inmigración no es no vamos a hablar de lo que ha pasado no sé dónde no 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 lo van para que opinen sobre datos de inmigración que dice pero si está claro lo que te van a decir que inmigración igual a la delincuencia que esa es otra esa es una parte del discurso que también criticamos invitado a josé malvallejo representante de la asociación policía siglo 21 una organización policial caracterizada por entre otras cosas defender un discurso extremista que dice que dice policía por la policía del siglo 21 un discurso extremista pero que me estás contando que hay que llevar a los jueces progresistas a jueces y jueces por la democracia y a esa gente que son la vínculos del PSOE a esa gente que llevar pues mira todavía es imposible todavía no no conseguirás español revolución encontrarle un dato falso a policía del siglo 21 ni uno ni uno habla sobre inmigración sobre los en las estadísticas de delincuentes detenidos en cintas en comisarías y mira el problema es cierto que tú te metes en la página de esta en la página web de esta gente y no ves nada extraño para ello mismo los investigue en su día y tal vale el problema es cuando entras en sus redes si hay donde se les empieza a ver el plumero y cuando les ves hablar y esa gente que es una cosa que tú obvias en lo que estás diciendo en sus canales de telegram han señalado a periodistas por ejemplo a Miquel Ramos lo han señalado abiertamente por ejemplo y además aunque los datos que den sean verdaderos que puede ser que ni siquiera voy a entrar en ello los utilizan para ligarlos a la criminalidad y para decir que la inmigración es igual a delincuencia que de hecho esta gente montó una conferencia o participó en una conferencia que no recordar donde intentaban ligar inmigración y delincuencia o inmigración ilegal mejor dicho inmigración ilegal y delincuencia vale para nosotros eso es un discurso xenófobo y racista y que obedece a un discurso ultraderechista y si además le sumas que han señalado a gente directamente su canal de telegram que sólo esto yo coño no me puede decir que no pues hombre no nos parece que esa gente haya que darle un espacio en un programa de televisión para debatir de eso nos parece mal nos parece que no es ético y lo señalamos y no he dicho ninguna mentira otra cosa es que podemos considerar extremista o no lo que tú quieras pero lo que te estoy diciendo es cierto hombre yo creo que policía del siglo 21 bastante extremista es no recuerdo además la frase cuando macarena lona te gustaba y estaba en box que dijeron para un policía del siglo 21 encontrar a macarena fue como escuchar a wagner como lo definió mundial en cuando escucho a wagner mucho tiempo me entran ganas de invadir polonia o sea no es una frase de persona muy moderada y está vale por todas las implicaciones que tiene y entras en sus redes o sea lo de ir a wagner invadir polonia no sé yo creo que está bastante sesgado en qué campo está y entre sus redes y vamos claro yo entiendo que te gusten no se repiten en el comentario de box básicamente es ese correcto vamos que esta gente de radical mucho 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 policía siglo 21 mucho españa y sólo datos oficiales datos oficiales de registro de detenidos qué pasa eso es extrema derecha es extrema derecha es que me encanta el carácter y una organización caracterizada por entonces caracteriza porque quiero caracterizar este adrián quien quien dice que eso que saben quien dice que esa organización está caracterizada por defender un discurso extremista quien tú es claro si eso es una prueba si una prueba de que esa organización es extremista es que tú consideras que es extremista porque yo puedo decir que es un normal que pruebas tengo de cadena gilipollas ninguna pero digo yo ya está yo bueno esto se lo digo a todos los niños pequeños pero no es lo mismo realizar una descripción ideológica de yo creo que esta persona es extremista o de extrema derecha o de izquierdas que eso está amparado por la libertad de expresión muy especialmente si hablas si hablas de organizaciones y otra cosa es decirle a alguien que es gilipollas o subnormal yo creo que tú no eres tonto y sabes identificar lo que es una falta de respeto y lo que es una opinión o una descripción que consideras que es ideológica que eso está amparado por la libertad de expresión vale que lo que hago yo yo no insulto a esta gente lo considero analizo su discurso evidentemente eso es un tweet ahí no aparece todo ya escribí un artículo donde hablaba bastante de estas personas y de su discurso y otros profesionales y periodistas han denunciado su cercanía con la extrema derecha y como ha comentado mi compañero pues tweets como el que como el que ha dicho no es que lo diga yo porque sí evidentemente en ese tweet no me cabe tío pero vamos y no porque lo diga yo que creo que tengo argumentos y creo que tengo datos para demostrarlo que tú imagino que no te has de nada a buscar o que te da igual porque son de tu cuerda no lo sé no voy a entrar en eso vale pero vamos poner esto en duda me parece cuanto menos curioso y te puedes ahorrar el insulto vale te lo puedes ahorrar yo creo que no que no es necesario no hace falta ninguna prueba a periodistas y activistas en sus redes sociales hace unos meses entrevistó a enrique de vicente lleva desde el puto año 2005 en el cuarto milenio ahora también es el extremo derecho enrique de vicente que lleva 20 años con iker jiménez que antes estaba con iker jiménez en la radio en la cadena ser es que es que para empezar es que no tienes ni idea es que para aparecer algo sobre sobre eso que jiménez tienes que informarte sobre quién es iker jiménez y no tienes ni puta idea de quién es iker jiménez porque iker jiménez lleva con vicente con enrique de vicente lleva 20 putos años vale y sacar ahora que es que hace un año se le ocurrió la brillante idea de llevar el cuarto milenio es que atención hace un año se le ocurrió la brillante idea de llevar el cuarto milenio enrique de vicente enrique vicente lleva 20 putos años en cuarto milenio hablando de todo de todo de todo joder una absurda teoría de la conspiración que defiende que hay un plan oculto para que enrique vicente siempre ha hablado de cosas absurdas siempre siempre ha hablado de cosas así de hecho le llevan de que vicente siempre vamos quien haya seguido cuarto milenio que yo lo he seguido siempre ya últimamente no lo veo pero antes lo veía mucho es que era un clásico el debate entre enrique vicente y josé maría nieves se llamaba parece si el periodista científico de la bc y los ponía y ponían un tema sobre la mesa y debatían los dos uno desde el punto de vista científico y otro desde el punto de vista del ocultismo eso siempre ha sido así en cuarto milenio durante 20 años entonces que vengas tú ahora adrián a decir que es que se le ocurrió la brillante idea no se le ocurrió ninguna brillante idea es que esto lleva así 20 años en cuarto milenio hasta que vosotros los progres de mierda os habéis dado cuenta pero y que jiménez lleva siendo igual 20 años se nota que últimamente no le ves vale más programas que yo de cuarto milenio se ha tragado poca gente igual yo hasta hace unos años vamos lo veía todo y este señor que ya me parecía muy sospechosa muchas cosas que decía vale es decir yo no estoy diciendo que lo trajo por primera vez hace un año dijo que lo trajo para hablar de eso ya no estoy criticando tanto a la persona en este caso sino a lo que está defendiendo oa lo que está diciendo oa lo que oa lo que está exponiendo vale sí que tienes razón en que se empezaron después de teorías absurdas etcétera pero muchas de ellas por lo menos hace años que yo recuerde estaban carentes de cierto cariz político cuando tú de repente en los últimos años empiezas a hablar de sobre todo en 2020 2021 que es cuando empezó a notar el cambio del plan calerri pero protocolo de los sabios de sion y de un montón de teorías de la conspiración que antes eran del dominio de grupos neonazis exclusivamente exclusivamente y que encima no lo expones como tal y no señalas su peligro no señalas su mentira no señalas en fin para mí para la gente ha descubierto también es un blanqueamiento tú lo puedes ver pues como que no hay ningún problema y ojo es defendible a nosotros nos parece que es peligroso en televisión hablar del plan calerri o de los protocolos de los abecesión sino para criticarlo abiertamente no es un debate no es un debate no se puede debatir sobre el plan calerri no se puede debatir sobre el gran reemplazo porque son mentiras solamente se pueden desmontar y ni y aún así dedicarles cierto espacio me parece peligroso sólo se pueden desmontar porque son chorradas cuando todo esto no cuando tú coges algo con un contenido político ultraderechista radical y extremista y lo pones a un nivel de debate que lo consideras debatible es peligroso y saco consideramos que es peligroso ya está no decimos que este señor lo hayan traído el año el año pasado claro que ya 20 años sabemos quién es su cara es muy conocida aunque me haya visto cinco episodios de cuarto milenio en toda mi vida que no es el caso he visto bastantes más sé quién es sé quién es entonces que tú me estés atacando a mí con esa falacia dominante que no tengo ni puta idea que por eso digo eso pues bien si a tus seguidores les vale perfecto pero lo siento mucho pero no me vale como argumento nos sigue pareciendo que está mal eso y ya está sustituir a la población nativa europea en 2019 hizo lo mismo para hablar del gran reemplazo una teoría conspirativa muy similares en 2017 llevó a juan soto y bach referente del rojipardismo español a hablar de inmigración ahora ahora también parece más juan soto y bach que es de izquierdas que juan soto y bach incluso ha confesado que él sigue votando la izquierda aunque no le guste también juan soto y bach de extrema derecho esto es flipante este tío es la risa es la risa en la temporada si quieres hablar tú de juan soto y bach vamos juan soto y bach puede decir lo que quiera de que vota a la izquierda y de que la ha votado vale pero juan soto y bach solo está aquí para atacar a la izquierda pero si ves todos sus artículos son para defender cosas muy de derechas es decir allá donde está el bando que os gusta el bando de como como decía yuso no el punto de la historia o algo así ahí está soto y bach para defender lo peor que haya pasado por favor y soto y bach va con él con el cuentito de no yo votaba a la izquierda o yo incluso voto a la izquierda pero así lo único que hace es defender cosas cuanto más conservadoras mejor y atacar a izquierda y meterle caña a mí que más a mí que más me da que diga que el voto de izquierda si su acción política lo contrario por favor lo que es es un mentiroso vale es así de simple es tú a mí que creo que más me dará que el tío día que es de izquierdas si toda su acción política es defender ideas conservadoras y atacar a la izquierda la chorrada es que además en la entrevista que le dio en el podcast en el podcast de jordi wilde es decir los clips que sacó todos atacando que sea el feminismo que es el izquierda progre que si hay que hay que leer el micrón y el men camp porque porque te abre la mente y tal y es un libro malo pero yo recomiendo a todo el mundo que lo lea quien me recomienda que se vea en el libro de hilder no porque la cultura no no porque eso te puede empapar de esas ideas no nos recomienda leerse libros bárbaros que hayan del comunismo o de tal o no que te leas calminca aquí la barbaridad tras otra aquí hay que hablar un poco de lo que es el rojipardismo que yo creo que hay gente de extrema derecha que está bastante perdida con esto vale que es gente de izquierdas o de extrema izquierda o bueno mejor dicho gente que defiende ciertos elementos o ideas de izquierda o de extrema izquierda sobre todo en lo económico lo material pero que luego en lo social y cultural defiende postulados abiertamente ultra conservadores vale es un espacio coloquial es muy muy difícil definir lo que es el rojipardismo pero si hay ciertas corrientes que se pueden definir como tal como el nacional bolchevismo o nazbol también se le conoce así también se le llama izquierda racionaria etcétera etcétera y hay ciertos representantes y bueno consideramos representantes de esas ideas como son pues eso el frente obrero lo hemos comentado aquí muchas veces juan soto y bars yo cuando tú y bars tengo tengo mis serias dudas de que se pueda recibir como rojipardo y este señor sólo debe meterle caña a la izquierda y defender ideas conservadoras es que no es otra cosa es que el artículo suyo es una torta o sea su último artículo es criticando la violencia de género y el pensamiento mágico que lo llama otro artículo defendiendo a los incels así porque olín quiero decir porque en lo en lo económico si lo económico es un poco rojipardo y a veces crítica al capitalismo bueno más crítica al capitalismo a la del derecho de los obreros y tal pero vamos por favor exactamente o también en ese espacio estaría anair y simón el jacobino en fin que es una cosa algo que hemos analizado aquí muchas veces y que bueno y no solamente nosotros sino periodistas como steven forti michael ramos etcétera de gente que eso se autodomina de izquierdas pero luego está empleando tanto los métodos como el discurso de extrema derecha pero es que además aunque solamente fueran unos pocos elementos también le vamos a señalar en este caso juan soto y bar fue hablar de inmigración y el periodo supone es que no sé juan soto y bar desde luego dispara nosotros de izquierdas no es fascista si sus últimas publicaciones es la violencia de género el pensamiento mágico visitando con un tío blanco hetero porque la paz catalana es una bomba de relojería y porque este gobierno tiene que caer no sé no sé tú que le ves de izquierdas ahí a lo mejor soy yo que estoy perdido pero vamos solamente yo este tío sólo le veo dar caña darle caña a la izquierda da igual a cual sea y hablar bien de los conservadores y sobre todo cuanto más conservador mejores y desea cultura de cancelación y de citar es que no la quieres dar no la quieres dar pero vamos que lo que hace este tío y cuál es su acción política está clarísimo pero bueno un poco a diego fusaro y hoy yo lo veo bastante más radical que excusa lo que está cada dos puestos diciendo que de izquierdas soto y bars no te lo ves diciendo que hoy de izquierdas vamos yo lo he visto muy pocas veces que antes votaba la izquierda tal lo deja así como caer de vez en cuando vamos bueno continuemos pues eso isaac que que no cuela tampoco todo es facha todo todo juan sotibas facha es que es alucinante juan sotibas facha para cagarse vivo se dio pablo a los espérate que todavía me saca roba gallardo espérate que deben sacar roba gallardo y autobh tocó los de los sabios de sion una conocida teoría de la conspiración pero vamos a ver que cuarto milenio va de eso de hablar de conspiraciones de hablar de ocultismo de qué quiere que hable cuarto milenio que es un programa que va sobre eso es que es increíble es que tú sabes de qué cojones va cuarto milenio adrián tú sabes de qué cojones va eso es que va de esto ya te he respondido antes con lo de con lo del plan calergi vale me mantengo en lo dicho no tengo que añadir nada más no es que nada la selección de la conspiración es que va de eso cuarto milenio de la conspiración ciertas o no aunque sea una locura no es lo mismo hablar de teoría de la conspiración que dar alas la teoría de la conspiración depende mucho de cómo hables y de cómo montes el debate es lo mismo que he dicho antes y sobre todo que por ejemplo cuando fuente que de vicente que ya estamos otra cosa pero el tío es que hablaba del gran reemplazo de tal como algo real y que estaba ocurriendo y del plan calergi o sea no era no era una crítica no era una visión histórica de las teorías conspirativas era directamente decir que oye esta cosa que que es una teoría nazi que han defendido los nazis que se pasó 30 años en el mundo de la conspiración con sobre todo con el plan calergi por el supremacismo blanco que luego el autor este hizo la versión 2.0 con el gran reemplazo de los de un libro y tal que eso era así ya lo que estaba pasando y tú pero pero qué estás diciendo aquí hay que barbaridad nací estás diciendo teorías pero vas de hablar sobre eso que no te enteras los nazis para justificar el genocidio antisemita y estás fatal pero fatal es que no me extrañe que nos ríamos de ti no me trae que nos cojonemos de tu cara si analistas denuncian como el programa de icard jiménez ha tergiversado abiertamente los datos para vincular inmigración y no ha tergiversado los datos esto está hablando del jefe de comisaría de alicante no ha tergiversado los datos nosotros los ha dado los ha enseñado y de hecho yo tengo aquí los datos de mi comisaría saque usted los datos de su ministerio para contradecir los míos no lo ha hecho no lo ha hecho lo que sí ha hecho es destituirle eso sí lo que ha hecho eso lo dijo dijo que inmigración ilegal es igual a delincuencia no inmigración estás mintiendo dijo delincuencia no es igual a inmigración pero desgraciadamente inmigración ilegal si es igual a delincuencia y eso es una puta verdad porque esos están ahí los registros de detenidos de la comisaría y en madrid mimamente en madrid tres de cada tres de cada cuatro adolescentes jóvenes detenidos son inmigrantes esos son datos vale el 70% en cataluña ya ni te cuento el problema isaac no son esos datos problema no es no son los datos en sí que por cierto sí que salió una estadística en el programa que sí que estaba manipulada vale en cuestión una cuestión porcentual pero además de eso aunque los datos sean verdad cuando se dice cuando se ve que el porcentaje de delincuencia es más alto en inmigración o en inmigración ilegal en este caso el discurso no puede ser vincular una cosa con la otra por una cuestión científica muy sencilla y es que correlación no es igual a causalidad es decir hay otras variables que pueden estar ligadas a esa delincuencia entonces cuando tú equiparás otro tipo de variables como es pobreza desigualdad discriminación en qué barrio vives resulta que esas que esos datos se igualan es decir a medida que tú vas incorporando variables que tienen que ver más con la situación material te vas dando cuenta de que la variable inmigración no tiene tanto peso o no tiene peso cuando tú obvias eso y pones el foco en que son inmigrantes estás siendo xenófobo y eso es lo que criticamos de ese programa y de esos discursos que se ha dado alas a un discurso donde se pone el foco en que son inmigrantes y no en sus condiciones materiales que es lo que defendemos desde la izquierda que la delincuencia está provocada por la discriminación la desigualdad la pobreza y consideramos que hay datos que avalan eso sobre todo en crímenes menores que es por lo que suelen detener a estas personas más allá de que por supuesto es que me hace mucha gracia porque se utiliza mucho por ejemplo en eeuu el dato de que es que hay muchos negros en las cárceles y eso es una prueba de que los negros delinquen más y es al contrario es una prueba de que hay racismo vale porque luego podemos hablar de que claro si no hay una adecuada integración de la población migrante evidentemente van a delinquir más si no se solucionan las prácticas racistas o xenófobas que pueden tener o sesgos racistas o xenófobos que pueden tener los agentes policiales por supuesto para ver más detenciones es decir son un conjunto de variables que que se han denunciado y un inmigrante ilegal además no tiene acceso a ayudas no tiene acceso a ciertos servicios evidentemente es posible que recurra más a la delincuencia entonces eso es lo que criticamos isaac no los datos en sí en cómo se presentan y en el discurso que se sostiene y que es una diferencia bastante 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 importante y por ejemplo en el caso de eeuu lo que es exagerado el tema de las detenciones cuando una persona negra lleva una pistola cuando cuando detienen no a un supremacista blanco que ha matado no sé cuántas gente lo curioso es que casi siempre que tiene una persona negra la baten a tiros o ves el vídeo de la agresión que le meten una paliza antes y cuando es un supremacista blanco por favor suelta el arma detenido con mucho cuidado claro esto se ha enunciado mucho y hay muchísimos datos que avalan la barbaridad del racismo no el caso de george floyd por ejemplo es solamente la punta de iceberg de que habían habido un montón de asesinatos hacia gente negra por delitos menores que llevaban un arma y en cambio hacia gente blanca muchos muchos menos y además habían y por supuesto habían habido un montón de delincuentes con crímenes súper graves blanco no entonces esto de eeuu está más que demostrado y más que denunciado por un montón de autoridades instituciones el tema del racismo en las autoridades tratando a la gente de hecho por ejemplo también fue muy famoso el caso de la persona negra a la que le saltó el arma llamó a la policía y nada más lo vio la policía lo vio tiros era el dueño de la casa era el batido y la policía al ver a la persona negra dentro la batió tiros por supuesto eso no quiere decir que pasa en españa necesariamente pero que esos sesgos existen también y es lo que explica esas cifras analista digital que denuncia la manipulación del programa para hablar de la situación de barcelona y la delincuencia de los extranjeros en dos mil veintiuno y que jiménez nudo donde aliarse con juan carlos girauta y roma gallardo roma gallardo tío roma gallardo salió roma me encanta para claro hablar de criticar el lenguaje inclusivo también es también es extrema derecha hay que decir niñe para no ser fascista para ser gilipollas vale pero no ser fascista verán difeminista para hablar de igualdad en 2015 tal y como analizó el periodista antonio tal y como analizó el lo diario punto es ojo que si lo dice lo diario punto es no hay duda no hay duda de que son su trama derecha si lo dice el de lo diario punto es ya está no hay más no hay más pruebas señoría maestro en el diario punto es en su análisis que venga nos apostamos a algo que salga a que salga blanco y rubén gisbert nos apostamos a algo y de la crisis de refugiados por la guerra civil en siria usaron un lenguaje y trataron el tema desde un punto de vista xenófobos jiménez también dio box al ex miembro de la formación neonacio gal social madrid javier villamor portavoz de la ultraconservadora aftoir un brazo javier 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 villamor estuvo en hogar social en que estuviera en hogar social eso le convierte en nazi hogar social si si estás en hogar social hombre puede haber gente que no sea nazi pero hogar social madrid es un grupo neofascista y dices no estuvo pero pero ahora ahora está en acte oír que es una pantalla de una secta de una secta ultracatólica o sea javier villamor o sea de verdad o sea también me lo vas a poner en duda que de extrema derecha este chico que defiende ideas de extrema derecha javier villamor que está metidísimo estuvo en hogar social ahora está en acte oír defiende el mismo discurso de box es simpatizante de box y ahora mismo no está en 7 ntv la cadena de la fundación francisco franco y así creo que también y yo creo que si no lo tienen por ahí dando vueltas y si tienen 7 ntv o sea jolín estuvo en hogar social que es una visión neofascista no fascista en acte oír que es una decisión ultra católica categorizada de extrema derecha y está saliendo en la televisión fundada por la fundación francisco franco la secta ultracatólica yunque y box es de extrema derecha pues pues obviamente además más de gracia el sesgo antes defendiendo a la gaceta de librosfera que es el periódico de opinión de box que es básicamente la opinión de la gente de box pero que el diario es lo diario y que no te puedes fiar de él ya que hay que vigilarse esos sesgos vaya tela si luego también con el tema de juan carlos girauta y roma gallardo qué yo no sé no no sé cómo calificar estas dos personas que la calificaría como bastante conservadoras y que defienden en su discurso elementos de la derecha alternativa el caso de roma gallardo que antifeminismo y además de una manera bastante agresiva en mi opinión se lo ha dicho aquí muchas veces a roma gallardo también hemos dedicado un vídeo y girauta en fin y girauta ha fundado un fin tan un fin tan para combatir a la izquierda es decir para hacerle la guerra cultural a la izquierda con elementos que estaban en partidos de derecha de centro derecha de tal y que ahora repiten la mayoría el argumentario de box y que está claro que no está marcos de quinto acogido que el señor bastante derechas no hay duda y por cuánto no sabemos y me traes a esas dos personas para debatir sobre igualdad y lenguaje inclusivo no sé pues nada traigo a hitler a erwin rommel a mussolini a franco para que debatan sobre la igualdad entre negros y judíos vale que se me entienda la broma pero es que es es perpéntico es perpéntico que se debate fin que yo vi trozos de ese debate que después estos es perpénticos y que están todos de acuerdo para hablar de igualdad a roma gallardo si lo hicieras al revés seguro que entenderían seguro que si dijeras pues mira van a llevar a irene montero a yo que sea dos o tres políticos no se entiende podemos izquierda unida o ex políticos y algún influencer desde izquierdas a hablar de un tema hablar de inmigración a hablar de feminismo ahí dirías a la izquierda que quedan entre ellos y hablan y hablan los suyos sin pluralidad temas a tíos que son muy de derechas y que están contra ese tema a opinar y les da voz y que de jiménez es más y que jiménez tuvo una época ahora se ha calmado un poquito pero hace unos años o así cuando se puso en ese plan a defender a contra la dictadura de lo políticamente incorrecto no sé que se alió con un montón de creadores de contenido como roma gallardo mete también a york igual por ahí metido tal en un intento de volver y creo que también volver y lo blanco hetero ahí los conocidos en un intento de arrimarse a ellos y relanzarse un poco que cuando salió horizonte y todo esto vale copiándole muy buena parte de este discurso y utilizando su popularidad entonces te acercaste a un espacio donde hay altavoces lo que usamos a todas las tema derecha porque está el discurso de la derecha alternativa y tú te sumado a eso el que se apartó rapidísimo fue jordi white para mí que me dijo esto esto no se apartó rapidísimo que luego bueno ha ido por otro lado pero el resto vamos los primeros programas que lleve de horizonte y dije pero qué pasa que se está creando aquí sabes y es básicamente lo que por eso escribimos el artículo en subir en su momento y por eso hemos hecho este hilo ahora es que nos parece juan y yo el giro yo he visto programas de cuarto milenio como tú dices de hace 10 y 15 y 20 años vale y joder yo es que el giro de estos desde 2019 hasta ahora hago yo lo veo clarísimo de intentar aprovechar esta ola política en su beneficio vale y de porque es coincidente con ella y porque es coincidente no solamente un interés de beneficio sino porque él está de acuerdo en las entrevistas personales que él hacía se veía que era un señor conservador moralmente y socialmente ya en cuarto milenio vez en cuando se le veía como por ejemplo cuando empezaba a hablar de la leyenda negra española cuando era un programa de ufología y tal y defendiendo que bueno que todo toda la chacha era de la leyenda negra no visto qué pinta y el programa de normales de ovnis y brujería y tal pues de vez en cuando ya lo iba soltando no sé vamos que tampoco es una cosa que me incumba pero pero hombre que también ha dado voz a comunistas ha dado voz al amarroso entonces no creo yo que al javier villamos le hayan invitado en calidad de nazi no sé vamos no da igual en calidad de que y da igual que hayan invitado a comunistas invitar a un comunista y esto no es una ley física si invitas a un comunista invitas a un nazi no no se restan esto no va así vale si invitas está está comparando a villamor con alan barroso flipas o sea alan barroso que es de la parte moderada moderada y lo comparándolo con el fascista este claro y es el tema de voy a equiparar ambas cosas y no son equiparables y no son para nada equiparables pero es que me da igual si invitas somos al descubierto hablamos de extrema derecha si me invitas a 10 comunistas y a una extrema derecha yo te voy a decir oye por qué invitas a de extrema derecha porque es el que me parece que que sea que nos parece que es peligroso que es el discurso peligroso ya está que nos dedicamos a eso entonces de igual que inviten a alan barroso que por cierto no hace más que hablar de alan barroso no invitarán a muchos comunistas en el cuarto milenio si no haces más que sacarme el ejemplo de alan barroso si lo más de izquierdas que tienen es alan barroso y ahora está haciendo todo vale además que es que no invitan además si si son todo el rato personajes de derechas a muy de derechas todo el rato si quieran no invita a prácticamente nadie nunca y es intencional y con la gente con la que se junta con todo y es que si el caso de crece ver es que está muy claro así como ha habido otros temas que hemos hablado que han sido más polémicos y tal o que incluso hay gente de nuestra cuerda que ha dicho pues yo no veo claro en el caso de jiménez nosotros no nos pensamos en el primer artículo que hablásemos no que hablábamos de jiménez de si era un altavoz de la extrema derecha o tal y todo el mundo pues hombre claro a que hacéis un artículo ahora de esto no esto es una obviedad ya exactamente pero es que si nos ponemos así repito y en general santo era comunista macarero lona era de box y ahora progre y ha sido cuestión de nada de donde dos días y la cosa sigue también julia macías tovar se ha hecho eco de la situación bueno julia nos vamos a dejar aquí porque a partir de aquí la cosa va un poco hacia abajo se nos está quedando un poquito un poquito largo y un montón de al que siguen un montón de presidentes de américa latina no que ahora para él era algo gracioso un montón de gente relevante por trabajo riguroso que hace exactamente esta ha sido un poco la respuesta a pues eso es al parejo vale yo creo que hemos desmontado bastante bien es decir él él sigue diciendo a lo largo del vídeo que bueno que es de extrema derecha etcétera ya hemos visto que aparte de una premisa falsa nosotros no decimos que que jiménez sea de extrema derecha sino que en su programa ha dado voz más de la cuenta a lo que consideramos un discurso afina la extrema derecha o altavoz de la extrema derecha o plantear un discurso muy próximo a la extrema derecha y eso evidentemente nosotros parece denunciable porque queremos que la extrema derecha atenta contra los derechos humanos y hacer un planteamiento que liga inmigración con delincuencia es peligroso tal y como se habló de la guerra civil de siria como dijo antonio maestre se hizo de una manera xenófoba porque yo sólo vi también y poco a poco empezó a dar cabida a esas teorías de la conspiración políticas de la extrema derecha que nos parece que es peligroso hacerlo sin más que te puede parecer divertido gracioso te puede parecer que no de extrema derecha que da igual que es que invita a todo el mundo y eso está bien nosotros consideramos que no hay que darle espacios a la extrema derecha en televisión y anionacis muchísimo menos entonces pues bueno hasta aquí yo creo que el desmontando la otra derecha si tienes alguna duda alguna pregunta o lo que sea pues bueno no lo podéis comentar antes de despedirnos se me hace como súper raro acabar tan pronto acabar tan pronto no son ni las 12 ha sido durillo adrián ha sido durillo ha sido durillo lo de hogar social madrid ha sido lo más gracioso del vídeo claro es que me dices ser de hogar social madrid te convierte en nazi y hombre a ver ser del partido nazi te convierte en nazi hombre pues igual no sabes que tampoco voy a meter contigo pero desde luego no sé me sospechoso no entonces es un poco sospechoso totalmente no pero es que además es muy gracioso el sesgo no en un tío de hogar social madrid que participa organización ultracatólica y sale en una televisión de extrema derecha ese no está nada claro ni que sea falsita ni extrema derecha pero alan barroso lo equipara con el comunismo y dices pero que por favor claro que el sesgo de lograr está clarísimo no pero joder un ponte algunos límites no un poquito de coherencia aunque sea pero claro o la aceta de la iberosfera que es que no es que tengamos algo en contra de nuevo no es una cuestión valorativa es una cuestión objetiva es el periódico de box y llevas a alguien que trabaja en el periódico de box hay 30.000 periódicos en españa algunos de bastante renombre algunos de renombre que a mí no me gusta algunos con muchísima tirada con muchísimos profesionales con muchísima más carrera con muchísimo más con muchísimo más prestigio que a mí no me gusta y no los leo que no me gusta pues prefiero esos al periódico de box se refiere que me lleves a alguien de las provincias de abc de ya te digo de periódicos a alguien del diario punto eso de público yo no he dicho eso he dicho que joder estás llevando al periódico a alguien que trabaja en el periódico de un partido político que me parece poco riguroso me parece chocante a ti te chocaría mucho que es que llevaran a alguien de la última hora por ejemplo que es un periódico afina podemos seguramente que sí y la verdad que tendría parte de razón si quieres llevar a alguien un periódico con un cariz más progresista pues yo puedo entender que puede llevar a alguien yo que sé del país tampoco en la hostia de periódico para mí pero bueno puede entender más el país es creo recordar que es el periódico más importante de todo el país para la redundancia entonces puedo entender algún periódico local o lo que sea pero ostia la galleta de la iberosfera dices es que no sé es gracioso a mí sí que a mí sí que me parece gracioso vale pues nada yo creo que lo podemos ir dejando por hoy no sé si me deja alguna cosita no yo creo que ha quedado todo bastante claro la verdad es que está ha estado bien no está la respuesta desmontaje esperemos que os haya gustado también queremos saber qué os parece la nueva hora yo creo que bueno está bien no es decir empezamos un poquito antes y acabamos a mejor hora así no acabamos reventados la verdad creo que ha sido así interesante hemos podido analizar bastante bien el tema un poco de brasil con todas sus terminaciones no y como sabemos además va a traer más que hablar de hecho como hemos dicho que se han organizado nuevas manifestaciones se han convocado nuevas manifestaciones por parte de los seguidores de bolsonaro a lo que las autoridades y el presidente lula pues han pedido un refuerzo de las autoridades y un refuerzo de seguridad para evitar otra vez no pues asaltos actos de violencia e intentos de golpismo como el que hemos visto claramente no hemos visto también bastantes noticias relacionadas con la extrema derecha además a nivel a nivel de españa yo creo que han habido casos muy curiosos en especial el de los carlistas es muy llamativo no todo ese esas cloacas del estado que vienen de lejos no y la guerra sucia contra el terrorismo como estaba cual ligada con la extrema derecha y por supuesto pues bueno en una cosa que es una obviedad que es como y que el jiménez da voz a todos espacio de la extrema derecha por aquí está diciendo que nos pisamos con pandemia digital ya de hecho la hora inicialmente propuesta por españa y revolución era empezar a las 7 de la tarde pero nos pisábamos con pandemia entonces hablando con julián se acordó empezar a las 8 entonces nos pisamos entre media hora y una hora de todas maneras nosotros recogeremos la sugerencia y la trasladaremos a los que llevan el canal a ver que a javi a ver qué le parece lo de retrasar a lo mejor no sé cómo lo podríamos hacer pero bueno es que es complicado porque ya se ha retrasado un poco precisamente para no chafarse con julián que es un grande que hace un gran trabajo nosotros ya sabéis que julián nos encanta todo lo que hace y es eso y en este caso la gente de spanish quería estandarizar los horarios sabes y es verdad que esta es mejor hora que a las porque a las 11 12 pues mucha gente ya empieza a retirarse no la verdad pero bueno lo comentaremos de todas maneras si está muy bien para los que mandamos al día siguiente claro es que acabar a la una pues eso era era un problema no para 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 mucha gente hasta para nosotros no que estábamos un poco reventados a esa hora me ha encantado yo no sé dónde ya no sabía dónde estaba hoy me enganché a las dos con cristóbal y hasta aquí os sigo en twitter muchas gracias pues nada así como como solamente recordaros eso somos al descubierto podéis seguirnos al descubierto punto org y ahí podéis ayudarnos a seguirnos en todas las redes en especial si podéis ayudarnos siguiéndonos en youtube que es donde llevamos menos tiempo y donde aún no hacemos contenido específico queremos empezar a hacerlo dentro de muy poco que sea una de las novedades y por supuesto si podéis ayudarnos sea siguiéndonos en las redes o colaborando económicamente ya sea aquí con el canal de españa revolution con nuestra web haciendo socios por 2 3 5 o 10 euros que tenéis muchos regalitos hacemos sorteos cosas exclusivas etcétera etcétera y nada hasta aquí si no tenéis ninguna pregunta más nos vamos a ver el próximo miércoles a las 8 en principio nos volvemos a ver para seguir dándole caña a la extrema derecha muchas gracias buenas noches hasta el miércoles que viene buenas noches muchas gracias